La papaya es un cultivo de exportación, es una fruta que se consume en el mundo. En los últimos años ese consumo ha ido en aumento. En Costa Rica se siembra papaya en tres regiones, en la región Huétar Atlántica, en la región Huétar Norte y principalmente en el Pacífico Central. Es una actividad que también genera divisas ya que últimamente se ha estado exportando. En ese contexto hemos venido trabajando en un convenio desde 1999, la Universidad de Costa Rica y el INTA, particularmente en la Estación Experimental Los Diamantes, en donde desde el 2006 se liberó el primer resultado de este proyecto de mejoramiento en papaya, conocido como el híbrido Pocosí. Desde el 2006 en la Estación Experimental Los Diamantes se produce la semilla de este híbrido. Les vamos a presentar a un productor de esta región Huétar Atlántica, quien es beneficiario de esta tecnología de semilla de papaya, la variedad de Pocosí producida en Los Diamantes. Muy buenos días, mi nombre es Marco Tulio Vega, durante muchos años he sido productor de papaya a nivel de almácigos, producción primaria también y algo de exportación durante muchos años, algo no tan grande pero muy constante, pequeño. Y ahorita estamos ubicados en Guásimo, calle 3, Guásimo Limón. Ahorita estamos en lo que es la parte de almácigos, ¿verdad? Hace como unos 10 años que nos dedicamos a hacer almácigos para la producción de nosotros también y para los productores de aquí a la zona, en la zona también de Parrita, Gamolotillo, Erotina, de Alajuela también, San Carlos, son clientes de nosotros que vienen a, que adquieren los almácigos aquí con nosotros. Parte o una de las cosas más importantes que tenemos en estos almácigos es la suplencia de semilla, en este caso es del INTA, ¿verdad?, que durante muchos años ha sido proveedor de nosotros, desde que comenzamos con Hidro, Pocosí, si no me equivoco, como del 2000 más o menos, ¿verdad?, de cual hemos tenido un buen servicio, ¿verdad?, un buen acompañamiento de parte del INTA para nosotros como vieristas y como productores y así como nosotros también con otros productores que han también estado en apoyo con variedades nuevas, con técnicas de siembra, con capacitaciones en varias cosas de la actividad, ¿verdad?, entonces la relación con ellos ha sido una relación buena, fuerte, ha sido un apoyo grande. Importante también recalcar aquí que por esta variedad de papaya también nos ha dado oportunidad a muchas personas a subir ingreso económico, le ha dado oportunidad a más personas a meterse a la actividad papallera, que en este momento es una actividad rentable, más o menos genera unos 4.500 empleos a nivel país, ¿verdad?, podemos andar tal vez en unas 700 hectáreas más o menos, las exportaciones se han estado dando 3, 4, 5 contenedores por semana, ¿verdad?, entonces también ha generado ingresos importantes a, en este caso, el cantón o a nivel país, y eso es simplemente porque tenemos una buena variedad. Definitivamente para nosotros ha sido muy importante de que el INTA sea proveedor de esa semilla y que produzca esa semilla, como les digo, nos ha abierto muchas oportunidades a muchas familias de seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.